Buenas noches, bienvenidos a un programa más de Focos en el contexto de la emergencia por el coronavirus 19. El tema que vamos a discutir esta noche es libertad de expresión, libertad de prensa en el contexto de la emergencia nacional. El equipo de Focos ha preparado una cápsula como introducción al programa que desarrollamos este día. Durante 2019, las y los periodistas salvadoreños enfrentaron agresiones, amenazas y falta de garantías para realizar su trabajo, señala el informe anual de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH. El informe registra actos de acoso, intimidación y amenaza contra medios de comunicación y periodistas en El Salvador, como el caso de dos camarógrafos de Televisión Oriental que el 12 de mayo de 2019 fueron atacados a golpes por agentes policiales cuando realizaban una cobertura en el departamento de San Miguel. Además, la CIDH señala que se ha restringido el acceso a conferencias de prensa para algunos periodistas, quienes han sufrido bloqueos en coberturas periodísticas o se les ha impedido plantear preguntas durante esos eventos. La Relatoría Especial también advierte sobre las declaraciones estigmatizantes realizadas contra periodistas y medios de comunicación por parte de funcionarios y se refiere en particular a las afirmaciones hechas por el presidente Nayib Bukele desde su cuenta de Twitter. El acoso en redes sociales contra mujeres periodistas ha llamado especialmente la atención de la CIDH, debido a que puede llevar a la autocensura, con graves consecuencias para la libertad y la pluralidad de voces en los medios de comunicación. Otros actos contrarios a la libertad de expresión enlistados por la CIDH son la pasividad de las autoridades para investigar casos de asesinatos de periodistas, intentos de la Fiscalía para obligar a periodistas a revelar sus fuentes, ataques a sitios web de medios de comunicación independientes, inspecciones laborales selectivas a medios críticos con el gobierno de turno y negativas al derecho a la información pública. Recientemente, la Sociedad Interamericana de Prensa, CIP, dio a conocer un informe sobre el impacto de la COVID-19 en la libertad de prensa. En él, señala que en El Salvador se han reportado algunas restricciones al ejercicio del periodismo durante la emergencia sanitaria. La CIP advierte que el periodismo cumple una función crucial ante un momento de emergencia de salud pública, en especial cuando su objetivo es proporcionar al público información fundamental y supervisar las medidas gubernamentales. Instamos a todos los gobiernos a ejecutar con rigor sus leyes de libertad de información para garantizar que todas las personas, y en especial los periodistas, tengan acceso a la información, cita el documento. Y luego de esta cápsula de introducción, también quiero darles la bienvenida a la entrevista que vamos a desarrollar y quiero presentar a los invitados que ya están en nuestra mesa. Nos acompaña Angélica Cárcamo. Angélica Cárcamo es presidenta de la Asociación de Periodistas del Salvador, APES. Un saludo, Karen. Un saludo a los amigos y amigas que nos están sintonizando en Focus y gracias por la invitación. Y bueno, está también con nosotros Ricardo Baquerano. Ricardo Baquerano es periodista, tiene más de dos décadas de experiencia como editor también. Bienvenido, Ricardo. Muchas gracias, Karen. Mucho gusto. Buenas noches a todos. Bueno, decía cuando iniciábamos que esta noche vamos a discutir sobre libertad de expresión, libertad de prensa también, en el contexto de la emergencia nacional que estamos enfrentando. Durante la emergencia, los periodistas, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, hemos denunciado ya algunas prácticas contra la libertad de prensa. Voy a enlistarlas. El personal de Casa Presidencial restringe y bloquea preguntas durante las conferencias de prensa. Casa Presidencial solo concede entrevistas con funcionarios a un grupo muy limitado de cadenas televisivas. Y agentes de la Policía Nacional Civil y de la Fuerza Armada intimidan y han impedido que periodistas identificados hagan su trabajo. Incluso, como la APES lo ha denunciado, miembros de la Fuerza Armada han destruido material periodístico de radios comunitarias. Con este contexto, Ricardo, ¿podemos inferir que hay una directriz desde Casa Presidencial para bloquear el trabajo periodístico dentro de esta emergencia? ¿O más bien parece que se tratan de actos arbitrarios que los funcionarios o los agentes de seguridad deciden a su voluntad? Karen, yo no sé si hay una directriz, pero claramente me parece que sí hay lo que podría ser una especie de doctrina, de discurso, respecto de las relaciones entre gobierno y prensa. Es evidente, porque es sistemático, que a este gobierno, incluso más que a los gobiernos anteriores, le molesta mucho el trabajo de la prensa, le molesta mucho la posibilidad del escrutinio ciudadano vía periodistas o medios de comunicación. Pero no solo eso, porque esto puede suceder en todo el mundo. Una cosa es que sea gobierno y que te moleste el trabajo de la prensa. Lo más malo de todo es que esto se expresa en las decisiones que toman algunos funcionarios de algunas instituciones, algunas personas de gobierno o gente cercana al gobierno, partidarios del gobierno, y el mismo presidente de la república de decir algunos mensajes que me parece que pueden terminar cumpliendo papeles como de amedrentar a la prensa, o como ya lo recoge el informe sobre Relatoría de Libertad de Expresión de la OEA, correspondiente a 2019, un claro acoso a la prensa. El acoso supone la posibilidad de que los periodistas se sientan intimidados, es decir, no necesariamente porque están recibiendo muchos insultos, porque les mencionan a los parientes, sino que porque de repente empiezan a surgir cosas que ya van, digamos, subidas de tono, y aparecen algunos mensajes que podrían constituir claras amenazas, y que deberían ser ya, o deberían pertenecer ya al ámbito en que debería intervenir incluso la Fiscalía General de la República. Yo creo que esto es, para empezar, sistemático, y que no tiene que ver con la crisis por la COVID-19, sino que viene desde hace tiempo. Te voy a interrumpir aquí cuando decís, ¿es sistemático en qué elementos te apoyas para sostener que hay un patrón continuado? Y como decías, que no solo se manifiesta en esta emergencia, sino con anterioridad. Bueno, ya lo dijiste vos, es un patrón continuado. Hay consistencia, es semana tras semana, actividad tras actividad. Se miente cuando se dice que se invita a todos los medios de comunicación a alguna actividad en particular, y cuando llegan algunos de los medios que han demostrado ser más críticos, o que han revelado cosas más sensibles para el gobierno, o para algunas de las personas que integran el gobierno, sucede que le dicen, usted no puede ingresar. Es decir, todo esto, a mi juicio, persigue el propósito de molestar a los periodistas, y ojalá que los periodistas terminen respondiendo mal para tener una excusa para hacer algo más. En mi caso me gustaría complementar con lo que Ricardo está mencionando, sobre si este gobierno tiene un proceso sistemático o no de restricciones a la prensa. En el caso de APES podemos constatar que en efecto es así. Hay que recordar que nosotros tenemos instalado un centro de monitoreo de atención a periodistas desde el año 2017, y al menos en el año 2019, en el informe que presentamos en enero, registramos 77 casos más, perdón, 77 casos, un promedio de 12 más comparados con los gobiernos anteriores. Y los casos donde más hemos tenido restricciones son con los abusos de poder por parte de los elementos de seguridad pública, llámese en este caso Fuerza Armada, Policía Nacional Civil. Con los gobiernos anteriores teníamos un registro de una restricción al menos una vez cada tres meses, cuando entró el presidente Bukele, el Ejecutivo, empezamos a registrar al menos un caso una vez al mes, y esa tendencia se ha replicado en los casos de la emergencia del COVID, al menos del 17 de marzo hasta el 7 de abril. Hemos tenido más de 10 restricciones al ejercicio periodístico que están muy equilibradas entre restricciones desde el Ejecutivo y restricciones de estas Fuerzas de Seguridad Pública. Hablemos específicamente de estos casos de restricciones desde las Fuerzas de Seguridad Pública. ¿De qué tipo de casos o qué patrón hay en este tipo de denuncias? Por ejemplo, con este gobierno una de las características que nos ha preocupado es que hay más confianza de la Fuerza Armada y de la Policía Nacional Civil para pedirle a los periodistas, sobre todo en el interior del país, que están haciendo cobertura de hechos de violencia, a pedirte, por ejemplo, la credencial, preguntarte de qué medio sos, dónde vivís, algunos les han quitado los documentos de identidad y en el peor de los casos, como sucedió el año pasado, en el oriente del país, a un grupo de periodistas los amenazaron con perfilarlos como ayudantes de pandilleros, por ejemplo. Pero pedirnos la credencial es una práctica normal. Vos podés enseñar tu credencial, pero de esto a que te la quites y ellos la tomen y le tomen fotografía, me parece que es un abuso de fuerza de poder de parte de la Policía Nacional Civil y la Fuerza Armada. De hecho, eso mismo ha ocurrido en este contexto de la crisis por el COVID-19. El primer caso que registramos cuando se decretó la cuarentena domiciliar, en el oriente del país, un periodista de una radio comunitaria, un periodista joven, hombre joven, iba a su trabajo con su credencial, detuvieron el microbus en el que el joven iba, empezó a tomar fotografías, vino no un policía, sino un militar, lo detuvo, lo levantó, le quitó el teléfono, le borró todas las imágenes y luego, aun viendo la credencial y él tratando de explicarle que estaba trabajando, le preguntó que qué estaba haciendo. Entonces, hay una gran violación que se repite también en otros sectores. En la capital tuvimos otro caso de un periodista de un canal de televisión en el que a él, por ejemplo, lo obligaron a borrar en el CIFCO, en las afueras, todas las imágenes de video porque decía que el CIFCO era una base militar en ese momento. O sea, algo que tampoco está sustentado en algún documento oficial del gobierno. Ricardo, hablemos del trabajo de la Secretaría de Prensa. De acuerdo con el portal de transparencia, tienen un presupuesto anual de 2 millones y medio de dólares, de los cuales 1.9 millones se invierten en el salario de por lo menos 32 colaboradores. Tienen la función, de acuerdo con el portal de transparencia, de asesorar al Ejecutivo en el manejo de sus espacios de información. ¿Te parece que hay una proporción adecuada entre los recursos de los que disponen y el trabajo que hacen facilitando esta relación entre presidencia y medios de comunicación? Tomando en cuenta, Karen, que la función de los servidores públicos es servir a los intereses de la ciudadanía, yo creo que independientemente del presupuesto asignado a la Secretaría de Comunicaciones o a Prensa, no están cumpliendo el rol para el que existen. Ahora hablas solo del presupuesto de la Secretaría de Prensa porque Secretaría de Comunicaciones tiene otro presupuesto que pasa de los 8 millones. Que hemos visto a lo largo del tiempo cómo se va incrementando. De hecho, es el presupuesto que más crece de todas las instituciones, más que el de la Asamblea Legislativa, proporcionalmente. Pero no están cumpliendo su rol. Creo que lo podemos ver, lo hemos visto en los primeros 10 meses de este gobierno, pero si queremos aterrizarlo a la crisis por la pandemia, ha sido muy claro el bloqueo a la información o no hemos visto la facilitación de información. Y cuando yo digo facilitar información, estoy pensando en cosas como acceder por parte de la ciudadanía, vía periodistas, que para eso son los periodistas, a personas del gabinete de gobierno para entender, uno, por ejemplo, con qué criterios se diseñó el hospital que se está construyendo en el estacionamiento de Cifco, por ejemplo. ¿Cuáles son los criterios técnicos? ¿Cómo se determinó que costará eso? ¿Cómo se determinó que estaba bien que algunos funcionarios claves del gabinete de gobierno, cuando la pandemia ya estaba causando estragos en Europa, en Asia también, pero todavía no en América, aparecían dilapidando un recurso valioso que eran las mascarillas N95, que hoy sabemos que faltan en muchos lugares donde el personal de salud está muy preocupado. Hemos sabido de renuncias, de varias renuncias en algunos hospitales, porque no pueden acceder a protección básica esencial. Y uno no sabe quién está manejando esto, no sabe si hay un médico, un epidemiólogo, un infectólogo, a cargo de las decisiones que tienen que ver con cómo se contiene la COVID-19. ¿Será el presidente de la República el que se va a googlear todo para poder, él, tomar las decisiones claves en esto? En algún momento podría aparecer eso, porque en las cadenas nacionales de radio y televisión es él quien aparece dando información técnica. Lo hemos pillado, los periodistas y otros ciudadanos, en algunas fallas, algunos errores grasos, pero uno no puede tener certeza sobre la información que se divulga sobre personas infectadas, casos positivos, cantidad de pruebas que deben hacerse. Si no se hace cierta cantidad de pruebas al día es porque no se tiene el recurso, porque han escaseado a nivel mundial, podría ser, o porque el gobierno ha decidido, según saber qué criterio, que no, que bastará con 100 al día o con 400 al día. Al inicio nos decían, no, poquitas pruebas está bien, y hoy por qué hay que hacer 400 pruebas al día. Es decir, uno no entiende los criterios. Eventualmente habrá que buscar responsables de lo que suceda. Posiblemente haya muchas muertes, posiblemente, pero es importante que la gente pueda tener alguna claridad sobre si el gobierno fue capaz y tomó las decisiones adecuadas, pero el gobierno parece estar haciendo todo lo necesario para dejar como una cortina de humo y que nadie sepa quiénes están allá tomando las decisiones. Eso me parece muy peligroso contra nuestra democracia tan básica que tenemos. Bien, te voy a interrumpir aquí. Tenemos ya otro tema sobre la mesa. Preguntas sin respuesta, que es información a la que podríamos acceder a través del trabajo de los periodistas. Hacemos una pausa y regresamos en esta entrevista. ¡Suscríbete al canal! Estamos de regreso en la mesa de entrevista de Focos. Esta noche estamos conversando sobre el trabajo de los periodistas en el marco, en el contexto de una emergencia nacional como la del coronavirus 19. En la mesa están conmigo Angélica Cárcamo, presidenta de la APES, y Ricardo Baquerano, periodista y editor. Angélica, ya en el bloque que terminamos, hace unos minutos, Ricardo planteaba que hay información que los ciudadanos no tenemos porque a los periodistas tampoco se nos permite hacer preguntas sobre estas áreas o estos temas críticos. En un contexto como este, Angélica, ¿qué pierden las audiencias con estas restricciones al trabajo que hacemos los periodistas? Me gustaría citar una frase que los relatores conjuntos sobre libertad de expresión a inicios de marzo publicaban. Me refiero al relator de libertad de expresión de la CIDH, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de la Unión Europea y de Naciones Unidas, que señalaban algo muy importante, y es que no solo en contextos de pandemia es importante garantizar una asistencia sanitaria efectiva, sino también garantizarle a la ciudadanía, a la población, formación veraz y oportuna. Y lamentablemente, en el caso de El Salvador, eso es algo que estamos resintiendo como gremio de periodistas. Tras la pandemia del COVID-19, este gobierno ha implementado una política de centralización del flujo de comunicación. Por ejemplo, todo se maneja a través del presidente en cadenas nacionales de más de una hora, que no es muy preciso muchas veces en lo que dice y que no permite que la prensa pueda consultar algunas cosas que quedan de vacíos, como sucedió lamentablemente, por ejemplo, con este bono de los 300 dólares, que el no haber informado oportunamente terminó generando la crisis que vimos justamente hace un poco más de una semana, de miles de personas que salieron a la calle, porque no hubo un flujo efectivo de comunicación de entregar un bono de asistencia que debía entregar el gobierno. También estamos encontrando que periodistas del interior del país no tienen acceso a este tipo de información. Todo se está centralizando en San Salvador y los periodistas que también cubren en la capital tampoco tienen información oportuna. Estamos teniendo conferencias de prensa que si bien han cambiado en los últimos días en el que se permite hacerles preguntas a algunos funcionarios, pero en lo que va de la pandemia eran conferencias que se avisaban con muy poco margen de tiempo. Habían conferencias que se anunciaban hasta 45 minutos o 30 minutos antes de que se realizaran y eso complicaba que los periodistas pudieran llegar y quienes lo hacían eran porque ya sabían, quizás por parte, no sé, de alguna asignación previa de pauta gubernamental, sabían que tenían que estar ahí para cubrir. Tenías periodistas que no podían preguntar porque Capres también, esto es algo que ha tenido desde que entró este gobierno y es que permite a ciertos periodistas hacer preguntas y a los que se les denomina la prensa crítica los deja al final y si hay tiempo, pues pueden preguntar y si no, no se permite. Y luego tener lógicamente lo que hemos denunciado como APES que no hay espacios para preguntar a veces en algunas conferencias de prensa si es que a eso se le puede llamar conferencias de prensa, sumado a la única vía de comunicación que el Ejecutivo tenía con la prensa para bien o para mal, que era el famoso grupo de WhatsApp prensa presidencia. Ahora, perdón que te interrumpa aquí Angélica, la APES justamente ha denunciado en esta semana que ese grupo de WhatsApp prensa presidencia está cerrado y la APES dice y también desde Focos lo sabemos, este grupo era el grupo donde se difundía, por ejemplo, información sobre convocatorios a conferencias de prensa. ¿Hay alguna respuesta oficial del secretario de prensa, Ernesto Zanabria, sobre por qué se cerró este grupo o cuáles son las formas ahora de contacto directo con la prensa? No, no hay ningún flujo de comunicación con Casta Presidencial a través de la Secretaría de Comunicaciones o la Secretaría de Prensa. Cuando empezó la crisis del COVID-19 en El Salvador, nosotros giramos tres correspondencias a Capres. La primera era conocer la política de trato con la prensa que están teniendo hoy por hoy, es una respuesta que aún no nos han dado. La segunda fue acerca de, cuando estaba esta confusión de que los medios, además de la credencial, debían portar una carta del medio, que al final, bueno, con el famoso decreto ejecutivo 15, se supone que hay un permiso especial en que la prensa puede salir, y luego mandamos una carta solicitando la información respecto a este grupo de WhatsApp. Esto fue el viernes pasado. El lunes, justamente, sucedió que empezaron a eliminar a periodistas de este grupo de WhatsApp. Nosotros tuvimos alrededor de 15 llamadas denunciando periodistas de diferentes medios de comunicación, incluso de medios extranjeros, que estaban siendo eliminados de este grupo, y la información que tenemos es que ese grupo ha sido eliminado. Lamentamos esa decisión porque el único canal en contextos de crisis que podía permitir cierto flujo de información, ahora la prensa no tiene un canal efectivo para poder consultarle al secretario de prensa, mire, aunque sea, mándeme el boletín de lo último que está pasando de casos epidemiológicos. Bien, ahora me gustaría aquí interrumpir para poner lo que el Ejecutivo suele responder frente a este tipo de señalamientos. Ricardo, por ejemplo, el Ejecutivo dice, bueno, hay abundancia de información, los funcionarios públicos se comunican directamente, el presidente lo hace, se comunica directamente a través de sus redes sociales, otros funcionarios públicos también utilizan sus cuentas de redes sociales para dar información, van a algunos medios. ¿Qué está en juego con esto que hemos estado poniendo? Lo que pasa es que eso no tiene nada que ver, Karen, con la democracia liberal que se conoce en Occidente, en la que los ciudadanos tienen derecho a preguntar, a exigir cuentas. El presidente es el servidor público número uno y en vista de que es el administrador principal del país, debería poder, debería responder a los dueños del país, a los accionistas del país, que son los ciudadanos, ¿verdad? Pero el presidente no está dispuesto a responder preguntas. Presidente, ¿y qué quiere hacer con nuestro dinero? desde la administración del gobierno que hemos delegado en usted. Es que creo que hay un juego perverso, Karen, porque, a ver, un ejemplo, el sábado 21, a las 10 y 25 de la mañana, un tuit del presidente Nayib Bukele y dice, todos los que estén en las playas, váyanse a sus casas. Ok, viene un tsunami de nuevo, quizás, o a saber qué cosa. Así, ¿verdad? A las 9 y 20 de la noche, en cadena nacional, dice, no se mueven de donde están en este momento. Aquellos que quedaron en casa ajena no se mueven de donde están, porque, a partir de este momento, hay restricción de movilidad. Y entonces, cuando se le preguntaba a algunos funcionarios como, o asesores, como a Javier Argueta, por ejemplo, mire, pero eso no le parece que debe haberse dicho con anticipación, él y otras personas defendieron la decisión del presidente diciendo, él ya les había advertido que se fueran a sus casas. O sea, que un tuit del presidente es ley. No, no es ley. Y cuando yo digo que hay un juego perverso es porque se retienen mucha información, esto, entonces, lo que impide es que la gente tenga certezas, que los periodistas tengan certezas mínimas sobre lo que está sucediendo o sobre lo que puede suceder. Ya se sabe la importancia de la capacidad de predicción del escenario, ¿verdad? Las empresas, por ejemplo, se basan en eso y qué puede ocurrir mañana, cómo va a actuar este gobierno. Pero no, se juegan a no dar certezas lo que genera un montón de especulaciones, lo que genera pánico, pero no solo eso, el presidente también él mismo tira fake news, tira noticias falsas, ¿verdad? El gobierno italiano, por ejemplo, ha abandonado ya a sus ancianos a su suerte. Era mentira. O lo de la movilización de los vehículos del ejército estadounidense para lograr la contención del coronavirus, este tipo de cosas. Y claro, esto termina produciendo bombas de contagio facilitadas por el mismo presidente. ¿Por qué no informaron con tiempo sobre el mecanismo para el retiro de los 300 dólares? Es decir, el gobierno se tropezó en sí mismo y expuso a la población a peligro de muerte con mucha claridad cuando la gente se agolpó a los senales porque la gente solo estaba siguiendo las instrucciones del presidente. Ricardo, en tu intervención hace unos minutos decías que estábamos hablando de una sistematización, de esta intimidación a los periodistas mucho más que a otros gobiernos, decías. esta no es la primera emergencia nacional que cubrís en tu trayectoria y te quisiera preguntar si estas prácticas restrictivas al trabajo de la prensa que hemos estado discutiendo son particulares de la administración de Nayib Bukele o más bien son también un patrón en cómo se relaciona el poder político con los periodistas en una situación de emergencia. Mira, creo que se podría atribuir diversidad de estilos a los presidentes desde Alfredo Cristiani. Alfredo Cristiani instaló la costumbre de las declaraciones en cualquier momento y él dejó instalada también la costumbre de la conferencia de prensa semanal. La mantuvo Calderón Sol. Cuando llegó Paco Flores en el 99 la eliminó de inmediato. Quiso utilizar la figura del vocero presidencial no le funcionó. Y ante la protesta de los medios y de los periodistas cuando por primera vez accedió ok, voy a dar conferencia de prensa semanal se negó a responder las preguntas de los periodistas porque dijo no, el presidente va a responder solo de lo que él quiere que le pregunte. Entonces, nada que ver. Luego vino Tony Saka que ya sabemos que acuñó aquella famosa frase de la mejor ley de acceso a la información es la que no existe y hoy donde está Tony Saka luego vino Funes que el primer día del periodista el 31 de julio publicó un lindísimo campo pagado en el que decía era casi un poema y decía algo así como y entonces a partir de este momento las puertas de mi gobierno estarán abiertas de par en par porque todo impedimento para llegar a la información de mi gobierno puede ser considerado un acto de censura y yo estoy en contra de la censura o sea censuró cinco años luego vino Sánchez Serén que ni siquiera se sabía quién gobernaba pero aunque todos estos gobiernos siempre fueron muy reticentes a rendir cuentas a explicar sus actuaciones el nivel de hostilización nunca llegó a los niveles con que los ha manejado este gobierno o el mismo presidente el presidente cuando era alcalde de San Salvador ya tenía algunas prácticas de este tipo la intimidación o las restricciones a la prensa él era alcalde de San Salvador cuando le dijo a un periodista del día de hoy no, no me vuelve a entrar aquí después dijo no, fue un error que venga de nuevo pero lo que pasa es que esto creo yo que tiene el propósito de que de que sintas que ya te duele llegar a hacer una pregunta porque ya te han apaleado varias veces ¿verdad? Bien, vamos a hacer una pausa y cuando regresemos vamos a continuar conversando con Angélica Cárcamo y Ricardo Baquerano ya volvemos con Angélica Cárcamo Estamos de regreso en la mesa de entrevista de Focos esta noche estamos conversando con Angélica Cárcamo periodista y presidenta de la APES y además también con Ricardo Baquerano periodista también y editor durante más de dos décadas Angélica hablemos también sobre no el discurso que viene exclusivamente de los funcionarios sino también sobre el discurso que empiezan a reportar cada vez más sectores de la población no solo en nuestro país sino que también en el contexto regional es decir vemos que también hay una tendencia a menospreciar el trabajo de la prensa entre la población y a dejar de creer en el trabajo de la prensa a nivel de autocrítica ¿cómo hemos llegado hasta ahí los periodistas en nuestro trabajo para ganarnos también o para ir acumulando estos niveles de falta de confianza? Sí, bueno podríamos plantear dos elementos la primera tiene que ver con esta estigmatización que tienen por lo general los gobernantes contra el periodismo de calidad el periodismo crítico el periodismo independiente lamentablemente estamos encontrando gobernantes en la región que no gustan de este tipo de trabajo y hay un gran reto por tratar de que este se mantenga y luego mencionábamos también como una autocrítica como medio de comunicación me parece que hay un gran reto no puedo hablar por los que se hacen periodismo de investigación pero sí en el resto de la prensa en cómo volver a hacer periodismo nosotros hacemos una crítica que en muchos años se ha bajado la calidad del trabajo periodístico en el día a día si no veamos por ejemplo los noticieros en una franja de una semana como muchas veces los periodistas tienen que hacer cuatro o cinco coberturas o seis coberturas al día un periodista que esa misma cobertura tienen que hacerla en versión escrita en versión en audio en versión de video publicarlo en redes sociales y lógicamente no te da el tiempo para poder hacer un periodismo de calidad hay un reto en los medios de comunicación tradicionales en apostarle a generar las condiciones mínimas para que las y los periodistas puedan ejercer como se debe el periodismo periodismo es periodismo no debería haber periodismo de investigación y el periodismo que conocemos me parece que por ahí hay un trabajo que se debe volver a retomar a hacer esta labor lógicamente también las y los periodistas debemos volver a revisarnos si lo que estamos haciendo vale la pena revisar también cuál es el daño que estamos haciéndole a la sociedad cuando no hacemos las preguntas que de verdad hay que hacer a los funcionarios cuando no estamos abordando aquellos enfoques de algunos temas que es necesario volcar la mirada sobre algunos problemas de la realidad que vive nuestro país la verdad que es un país con muchas desigualdades y lógicamente tenemos que hacer un proceso de educación con la ciudadanía con las audiencias e identificar que este periodismo bueno vale la pena porque un periodismo crítico justamente genera que nuestros gobernantes lógicamente puedan rendir cuentas o se les puede interpelar o puedan retractarse si están haciendo cosas que no van a bien entonces digamos que por ahí ese es uno de los retos que tenemos en nuestro país me parece que también en la región y lo otro también con esta tendencia de las redes sociales digitales también dejar ese periodismo vacío que no tiene contenido que a veces sin querer ha terminado confundiéndose con aquellos sitios de contenido de desinformación en los últimos años con las redes sociales una vez en la internet un montón de sitios que parecen noticieros o periódicos digitales porque imitan los diseños pero carecen de criterio periodístico entonces a veces también por querer tener los famosos clickbait terminamos haciendo ese tipo de dinámicas como nota de un titular llamativo foto más video pero no lleva una calidad entonces por ahí me parece que hay que revisar si estamos haciendo el trabajo como corresponde y si no puedes hacer los cambios que sean necesarios ahora Ricardo en este contexto de pérdida de credibilidad ¿qué desafíos son urgentes para recuperar esto que Angélica llamaba periodismo de calidad y teniendo en cuenta que no solo involucra a nosotros los periodistas sino también muchas veces a las empresas de comunicación para las que trabajamos? Mira para empezar creo que primero hay que decir que Nayib Bukele probablemente no sería presidente de la república si los medios de comunicación si los periodistas los mejores periodistas no hubieran hecho bien su trabajo es decir porque él fue presidente en gran medida gracias al enorme descrédito bien merecido de los partidos Arena y FMLN y sus gobiernos entonces los presidentes siempre tratan de restar credibilidad a la prensa no en El Salvador en todo el mundo en todas partes hay muchos ataques lo hemos visto con Trump respecto de los principales medios de comunicación estadounidenses siempre se mira eso las crisis como las esta que está atravesando no El Salvador sino el mundo por la pandemia por la COVID-19 son los momentos más difíciles para la prensa pero son los momentos en que la prensa resulta más valiosa Bob Woodward lo resumió en una frase bien interesante Bob Woodward es el gran investigador de la corrupción de Nixon por Watergate logró que Nixon terminara renunciando a la presidencia de Estados Unidos él dijo cuando quedó claro que era mentira que Irak y Saddam Hussein tenían armas de destrucción masiva dijo si los periodistas hubiéramos hecho bien nuestro trabajo Estados Unidos no habría invadido Irak y eso es cierto si la prensa hace bien su trabajo puede frenar cosas puede detener cosas Ricardo para las audiencias ¿cuáles son las claves para identificar esto que se dice fácil que la prensa haga bien su trabajo? yo creo que la gente lo aprecia los gobiernos de Arena el de Paco Flores al inicio y el de Tony Saka después intentaron restar credibilidad al faro cuando el faro todavía era muy poco conocido y empezaba a hacer publicaciones sobre cómo el expresidente Flores y parte de su de su gabinete clave le habían quitado habían logrado presionando a la Corte Suprema de Justicia que se le quitaran los dientes a la sección de probidad es decir siempre hubo muchos ataques contra el faro llegó el gobierno del FMLN y lo mismo cuando por ejemplo el faro publicó sobre las offshore de Alba Petróleos en un paraíso fiscal que fue lo que dijeron es una operación política de ese periódico y había mucha gente en el FMLN en el gobierno que decían ya los compró Arena es decir eso es esperable eso es es natural pero los periodistas sí tenemos cosas que podemos hacer uno no pecar de impericia ¿verdad? y bueno ya Angélica mencionaba a veces no nos damos el tiempo en la sala de redacción para hacer un trabajo adecuado incluso a veces para verificar cosas esenciales o mezclamos información sumamente light yo no sé si se le puede llamar periodística con información de enorme valor entonces la gente de repente ya no sabe si esto es circo o si es información valiosa que tiene que ver con cómo yo puedo tomar decisiones que afectan mi vida sí entonces huir de la superficialidad para ganar profundidad creo que es fundamental eso creo que es una de las principales claves es un reto sí pero se pueden hacer cosas es decir todos los días con un poco de cabeza con unos minutos más que te tomes para tomar decisiones poder resolver adecuadamente cosas para sacarlas de la superficialidad y darles un poco de profundidad los periodistas se supone que que vivimos de eso de darle algo más a la gente algo más que lo que está navegando ya en la corriente de Twitter voy a poner otro otro tema también para que discutamos el presidente Bukele como otros políticos no solo en nuestro país sino en otros países como lo han estado señalando tienden a señalar la oposición y hacerla equivalente al periodismo crítico ¿cómo distinguimos? o se puede hacer esta distinción entre periodismo crítico y periodismo de oposición ¿existe tal comparación? periodismo o sea no debería porque a ver o llamarse un periodismo de oposición o sea eso lo hace justamente gobernantes que lo que quieren hacer es delegitimar la labor periodística buena que se está haciendo en un país me parece que insisto un gran reto en generarle en la audiencia esta confianza de que ese buen periodismo es necesario para el país que si no hacemos este periodismo trae consecuencias muy graves como ya lo decía Ricardo que terminan educando de una manera como no apropiada a las audiencias y terminamos eligiendo gobernantes que bueno ya vemos los resultados que tenemos por ejemplo en el caso de El Salvador entonces primero no hay un periodismo que esté en contra de de hecho este es el discurso que el presidente Bukele está tratando de hacer con la pandemia que es muy peligroso porque está tratando de decirte que si vos no estás del lado de él estás a favor de la enfermedad de la pandemia del coronavirus y eso es sumamente falso o sea quienes estamos haciendo críticas a este gobierno no lo hacemos con la finalidad de que hay un mayor número de casos de que este gobierno fracase en las medidas que está implementando al contrario inicialmente nosotros veíamos a bien el tema de las cuarentenas domiciliares que parece que es una medida que en muchos países del mundo se han tomado no es que acá se haya inventado pero no se puede dejar de lado que se deben garantizar principios mínimos y uno de esos es el derecho a la libertad de expresión el derecho a la libertad de prensa el derecho de acceso a la información y no se pueden estar colocando adjetivos a cosas que son legítimas a estos derechos que son importantes y si lo permitimos desde quienes estamos haciendo periodismo desde quienes estamos tratando de proteger este derecho si no lo seguimos haciendo corremos el riesgo de que se siente un mal precedente y que en futuras crisis puedan querer repetir este mismo tipo de escenarios Ricardo tengo que hacer una pausa pero vos decías como reacción a esta balanza periodismo de oposición es un absurdo lo que dice el presidente porque por su propia naturaleza por sus funciones o la naturaleza de sus funciones políticos y gobernantes y prensa están destinados a colisionar es decir estos administran el poder delegado por el pueblo y estos son controladores y alguien va a decir no para eso está la corte de cuentas por favor no la prensa debe cumplir esa función en nombre de la ciudadanía porque sobre todo en sistemas cerrados como el salvadoreño en el que todos son todos es decir los mismos partidos políticos que llegan a la presidencia de la república que están en asamblea legislativa tienen sus representantes en la corte de cuentas de la república incluso en la corte suprema de justicia hay un estudio un informe histórico sobre cuoteo en la corte suprema de justicia que hizo fusades hace algunos años que es sumamente interesante entonces entre ellos tienen la cola pateada así que hace falta un instrumento ciudadano que permita meterse ahí fiscalizar vigilar denunciar y ese rol lo cumple la prensa así que cuando el presidente dice son oposición a mí está diciendo una tontería el presidente no tiene sentido hacemos una pausa y vamos a regresar con el último bloque de esta entrevista en la que hemos estado conversando sobre el trabajo de los periodistas en un contexto de emergencia nacional ya regresamos en un contexto Estamos de regreso. Este es el último bloque de la entrevista que hemos desarrollado esta noche. En la mesa nos acompañan Angélica Cárcamo, presidenta de la APES, y también Ricardo Vaquerano, periodista y editor. Esta semana, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la OEA presentó su informe anual 2019. En el capítulo de El Salvador concluyen lo siguiente, y aquí voy a tomarme algunos minutos para citar lo que la Relatoría ha dicho. Durante el 2019, dice, continuaron las agresiones, amenazas y falta de garantías para el trabajo periodístico. Manifiestan su preocupación frente a diferentes declaraciones estigmatizantes, campañas de difamación en redes sociales, contra periodistas por parte de las autoridades públicas, y se preocupan también porque estas estigmatizaciones en redes sociales terminan representando amenazas y acoso a razón de género, en el caso de mujeres periodistas. También la Relatoría se pronuncia sobre las restricciones de acceso a periodistas a algunos medios en conferencias de prensa, bloqueos en coberturas de prensa, restricciones a interrogantes de periodistas dedicados específicamente a la investigación. Y la CIDH dice, estas vulneraciones se consolidan como indicadores contrarios a la creación de un ambiente propicio para el desarrollo normal del ejercicio periodístico en el país. Ahora, Angélica y Ricardo, con este panorama, ¿hacia qué escenarios nos estamos conduciendo, Angélica? Nos encontramos hacia un escenario hostil, si la tendencia se mantiene, si no seguimos pidiendo que se hagan cambios sobre estas medidas de cómo el gobierno está haciendo su trabajo de trato con la prensa. De hecho, aprovecho de hacerle un llamado respetuosamente al presidente a que no vea las críticas como una acción negativa, sino más bien que sepa escuchar un mandatario en un país democrático. Si en realidad quiere estar en un país democrático, debe saber escuchar a todas las voces, incluso aquellas voces que no están a favor de él. Él debe ser consciente que no lo sabe todo y una de esas cosas es que él no es periodista, no es comunicador y no está haciendo un buen flujo del trabajo de acceso a la información. Diferentes organizaciones de la sociedad civil lo han planteado. En el tema de libertad de expresión ya hay un informe como el de la CIDH que se lo está señalando y más bien lo que debería hacer es hacer grandes cambios. Por ejemplo, uno de ellos es contar con una política institucional de trato con la prensa, que es algo que nosotros hemos pedido como Asociación de Periodistas de El Salvador. Hay otras instancias que también pueden incidir en que hay un mejor periodismo en este país. Un ejemplo es la Asamblea Legislativa, que desde el año 2018 tiene una propuesta de ley integral de protección para personas a periodistas, que se presentó en octubre del 2018 y que lamentablemente hasta este momento no se ha discutido ningún solo artículo. Y esta propuesta de ley justamente plantea mecanismos de protección no solo en términos de seguridad por el tema de violencia, como en el caso de las pandillas que enfrenta este país, sino también sobre el trato que deben tener las diferentes instituciones del Estado con la prensa, como la Fiscalía General de la República también puede actuar cuando hay vulneraciones o amenazas, como sucede en redes sociales, por ejemplo, de muertas a periodistas que plantean comentarios críticos a veces, o como también investigar aquellos asesinatos que llevan años de estar en el sueño de los justos y que no han sido investigados. Entonces digamos que son cosas que se pueden trabajar y que lamentablemente falta voluntad. Yo hago un llamado a las diferentes instituciones del Estado a que tomen medidas. Y lo otro también hace el gremio periodístico. Nos vamos a enfrentar a un escenario complicado, ya lo decía Ricardo, no es nuevo. Cada gobierno tiene su forma de cómo hacer represión con la prensa. Este gobierno lo hace mucho a través de redes sociales, pero también hay que estar unidos y unidas. Y eso es una cosa que desde la APES queremos insistir. Si no trabajamos como gremio periodístico, difícilmente vamos a poder incidir en que se generen cambios de respeto con la prensa. Ahora, Ricardo, la misma pregunta. Con este diagnóstico que hace la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, ¿hacia dónde nos estamos conduciendo? Yo creo que ya estamos en ese lugar que puede decirse de esta manera, el mayor retroceso democrático en 28 años en El Salvador. Es decir, desde la firma de los acuerdos de paz. Porque, a ver, es cierto que los gobiernos anteriores evidenciaban mucha opacidad. ¿El mayor retroceso en materia de libertad de expresión y libertad de prensa, así es? No, yo digo el mayor retroceso en democracia. Voy a tratar de explicar rápidamente. Porque aunque los gobiernos anteriores exhibían mucha afición por la opacidad, porque a partir de cuando tuvimos ya la Ley de Exceso a la Información Pública, los gobiernos la han estado violando, este la ha violado flagrantemente también, porque ha habido mucha renuencia a rendir cuentas, a dar explicaciones, hoy hay que sumar los ataques directos a la prensa. Cuando digo ataques directos, tiene que ver con todo esto que estábamos mencionando, ¿verdad? El informe del relator especial de la libertad de expresión habla del acoso a uno de los periodistas de revista Factum, por ejemplo. Sí, entonces cuando el presidente incita a la gente a apedrear periodistas, cuando les pone algunos apellidos a periodistas o a medios de comunicación, algunos apellidos peyorativos, es para que la gente los apedree, porque eso es lo que hemos visto que sucede vez tras vez. Y esto tiene que ver con garantías fundamentales en la Constitución. El artículo 6 de la Constitución, que habla de la libertad de expresión, tiene un enorme desarrollo en el sistema interamericano de derechos humanos, porque tiene que ver con derecho a la verdad, con derecho a la información. Y la Corte Interamericana de Derechos Humanos dijo hace ya cerca de 20 años, dijo esto. Sin acceso a la información, es decir, sin la posibilidad de que la gente tenga libertad plena para recibir y exponerse a todo tipo de información, no puede haber democracia. Tan sencillo como eso. Es tan importante la libertad de expresión, dentro de la cual está la libertad de prensa, que ni siquiera debería estar contemplado en los derechos que pueden suspenderse, según el artículo 29, ¿verdad? Porque se imaginan ustedes que de repente llegue un militar, tome el celular de quien nos están viendo en sus casas, y le diga, no, en este momento ya no puede tuitear nada. Este soldado estará vigilando que usted solo tuitee lo que él le dé permiso de tuitear. Esa es la censura cuando se restringe el derecho este, ¿verdad? Ese es el extremo al que, si seguimos así, podríamos llegar. Pero ya hay violaciones al derecho de la ciudadanía a acceder a información, violaciones directas muy claras al artículo 6 de la Constitución. Ese es un escenario que tenemos ya. ¿Hasta dónde piensa llegar el presidente? No lo sabemos, pero a mí sí me preocupa mucho. Creo que su talante democrático es muy pobre. A ver, Ricardo, ya Angélica ponía sobre la mesa algunos indicadores o algunas señales de que el Ejecutivo, incluso el Legislativo, decía, están tomando nota de estas alarmas que ha encendido la CIDH. Desde tu perspectiva, ¿qué señales daría el Ejecutivo, por ejemplo, de que está tomando nota de estos señalamientos puntuales? Yo creo que establecer un canal directo de comunicación por medio del cual los jefes de redacción, las jefaturas de redacción puedan poner denuncias, digamos, para que en el Ejecutivo acusen recibo de posibles violaciones a derechos fundamentales, como el de la movilidad de los periodistas, por ejemplo. Esto para empezar. Otra cosa, cesar el intento de denigrar a medios de comunicación y a periodistas en particular. El presidente pretende que la gente crea que él puede convertirse en el juez de prensa de este país. Qué interesante, ¿verdad? Pero si él está ahí, ¿para qué se le vigile? Tomando en cuenta que él maneja miles de millones de dólares de la gente en el presupuesto general de la nación, hay que pensar en qué poder enorme es ese en un país tan pobre, como él dice, como El Salvador. Y, por lo tanto, ¿qué puede hacer y deshacer con eso? No necesita un poco de vigilancia. ¿Quiénes van a hacer esa vigilancia? Los vigilantes organizados son los medios de comunicación y los periodistas. El gremio periodístico es el instrumento ideal de la ciudadanía para hacer ese ejercicio de vigilancia y de reprimenda también, de denuncia y de reprimenda. Bien, quiero agradecerles a los dos, Angélica Cárcamo. Angélica Lápez tiene un centro abierto donde recibe también agresiones, denuncias de agresiones al trabajo de la prensa. Quizás, rapidito, yo menciono como algunas cosas que estamos haciendo por si hay periodistas que nos están sintonizando y también desean estar en contacto. Nosotros tenemos un tratamiento de un centro de monitoreo permanente, que es el 77464325, que está habilitado a las 24 horas del día. Si usted es víctima de alguna restricción, puede colocar su denuncia. Si necesita asesoría legal, también podemos canalizar ese tipo de apoyo. Y también estamos con una campaña de carnetización a aquellos periodistas independientes que necesitan también tener un documento que les acredite y que a veces no están en un medio fijo. Muy bien, muchísimas gracias. Ahora sí, Angélica Cárcamo, presidenta de la Asociación de Periodistas del Salvador, la APES. Y muchísimas gracias también a Ricardo Baquerano, periodista y editor. Un gusto, Karen. Gracias a los dos. Gracias a ustedes también que nos han acompañado en este programa especial. Nosotros cerramos así. Buenas noches. Gracias por acompañarnos. Gracias. Gracias.